Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Terrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaúrame, Señor, y Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy, Señor, manda la lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor, y Dios manda lluvia. Derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Dios manda lluvia, Señor, y Dios manda lluvia, Señor. Manda la lluvia, Señor, y Dios manda lluvia, Señor, y Dios manda lluvia, Señor, y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, Señor, y Dios manda lluvia, Señor, y Dios manda lluvia, Señor, y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, Señor, y Dios manda lluvia, Señor, y Dios manda lluvia, Señor, y Dios manda lluvia. Sana mis heridas, restáurame el Señor. Conocida desde aquí, y se lo con toda convicción, y se lo fuerte, y Dios manda a ti. Aleluya, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame el Señor. Aplaudimos esta fidelidad incomparable, Jesús. Señor queremos ver tu gloria, tenemos sed de tu presencia, queremos más de ti Jesús. Amén. 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 Espíritu de Dios, que me aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate. Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, que me aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, que me aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Más de ti, más de ti. Dilo. Todo lo que anhelo es tu presencia. Más de ti, más de ti, más de ti. Oclama, pídelo, 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 más. Más de ti, más de ti, más de tu presencia. Más de ti, más de ti, más de ti. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, que me aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Dios, que me aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Dios, que me aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu, ven y lléname de rama de tu, ven y lléname de rama de tu, ven y lléname de rama de tu. Jesús, que me aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu, ven y lléname de rama de tu, ven y lléname de rama de tu, ven y lléname de rama de tu. Más de ti, más de ti, más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti. Más de ti, más de ti. Más de ti. Más de ti. Más de ti. De tanto gemir, como un niño, dependo de ti, restaura mi ser. Y hazme vivir, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Dile, ¿dónde te has ido? Te extraño mi amado, mi lengua se seca, de tanto gemir. Dile, como un niño, como un niño, dependo de ti. Dile, restaura mi ser y hazme vivir. Canta iglesia, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más. Una vez más, Señor, hemos venido delante de ti, para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón. Quiero invitar que levantes tus manos a Él, que levantes tu voz. Y le digas, aquí estoy, Señor, una vez más, delante de ti. Te anhelo, Rey, te anhelo, Dios, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser. Una vez más, vamos, iglesia, dile una vez más, Dios, mi corazón es asedinto de ti. Mi alma te anhela, Dios, mi alma te desearé. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí. El abrazo del Padre, una vez más, sentir tus caricias, Dios, tú nunca me has dejado. Te amo, Rey, te amo, Dios, te amo, Dios. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Es el deseo de nuestra vida, Señor, sentirte una vez más, Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él, por favor. Amén. 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 He decidido que la duda y la tormenta no podrá Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Debo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes Saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes Saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Tocame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro Tocame Sin dejar Sin dejar huellas Del ayer Tocame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh dile maestro Oh dile maestro Tocame Jesús Tú eres refugio Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en mi Hoy en tus brazos Yo quiero morar Yo quiero morar Dile maestro Tocame Tocame Sentir tus brazos Hoy en mi Hoy en mi Maestro Tocame Tocame Sin dejar Huellas Del ayer Maestro Tocame 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 Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro Tocame 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 Sin dejar Huellas Del ayer Tocame 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 Tócame Tócame Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Te adoramos, majestad, te coronamos, rey, toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Que toda la tierra te adoramos, majestad, te coronamos rey, toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. A ti, Señor, alguien puede gritar de júbilo. Lo declaramos Dios. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres digno, eres digno. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Eres digno, eres digno, eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno. Eres digno, eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno. Que hermoso es saber que tú y yo podemos siempre confiar en Dios Aun cuando el mundo da la espalda Aun cuando los amigos te traicionan Él siempre permanece fiel ¿Cuánto dicen amén a eso? Saías 49, 14 y 15 dice Pero Sion dijo me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Se olvidará la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti Señores por tu amor perfecto Que hoy podemos soñar Dios Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra besos tendrás Tu mano besos tendrás Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrás Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra besos tendrás Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrás Tu diestra besos tendrás Tu diestra besos tendrás Tu diestra besos tendrás Tu diestra besos tendrás Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Tu diestra besos tendrás Me sostendrás En ti confiaré Tú eras mi sueño realidad Tú eras mi sueño realidad Veré el más allá Conquistaré lo imposible Creeré a tu palabra Creeré a tu llamado Porque tú Tú eras conmigo Dios A ti entrego mis sueños A ti Jesús No importa No importa Donde tú te encuentres En este día No importa que tan lejos Te hagas alejado de Dios Hoy sus brazos Amigo y amiga están Abiertos para contigo Y hoy te mira a los ojos Y te dice Vuelve a mí una vez más Lamentaciones 521 Dice Vuelvenos oh Jehová a ti Y nos volveremos Renueva nuestros días Como al principio Todo nuevo Él lo puede hacer En tu vida Te necesitamos Señor Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Tu fuego sanador Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano Con su mano está sanando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagro sucederá Milagro sucederá Corazones restaurarás Nuestras vidas Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Anhelo de ti Anhelo de ti Anhelos de ti Llena mi alma Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile, Señor, aquí estoy Si derrama tu gloria, Señor Te anhelo, Jesús Derrama tu espíritu de tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Si derrama tu amor Derrama tu gloria 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 Sopla, Señor, Jesús Pase a ti, Maestro Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti, Jesús Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo de ti Anhelo hoy tu gloria Necesito más de ti 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 Anelo y tu gloria en mí, mi vida yo te entrego a ti. Que puedas yo sentir tu amor en mí, que es así. Que necesito más de ti. Anelo, anhelo, doy tu gloria a mí, mi vida yo te entrego a ti. Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti, Señor. Necesito más. Dile, yo necesito de ti, Jesús. Yo mi vida la entrego a ti. Yo rindo todo mi ser. Necesito más. Yo mi vida la entrego a ti. Yo mi vida la entrego a ti. Oh, su presencia está en este lugar. Iglesia, el maestro está aquí. Iglesia, el maestro está ahí. Si tú tan solo lo pudieras ver. Él está a tu lado en este instante. Sus brazos se extienden a ti, su mirada fija en ti. Y en esta noche te dice, hijo mío, aquí estoy. Hoy Él te dice, hijo mío. Yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que te levantaré una vez más. Si necesito de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Tu amor me llena. Tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Dile, anhelo hoy tu gloria en mí. Anhelo hoy tu gloria en mí. Y vida yo la entrego a ti. Mi vida yo la entrego a ti. Que pueda hoy sentir tu amor en mí. Que pueda hoy sentir tu amor en mí. Necesito. Necesito. Necesito más de ti. Necesito. Necesito. Necesito más de ti. Tú eres el motivo de nuestra adoración. Tú eres el motivo de nuestra adoración. Tú eres mi pasión. Te amo, Dios. Te amo, Rey. Te amo, Dios. Te amo. Te amo, Dios. Tú eres mi hip así. Te amo, Dios. Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Retirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile, quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón A ti, oh Dios Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor, quiero darte mi vida Vamos iglesia, adórale Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi vida a aquel que me amó Y derramar mi corazón Precíbelo, precibelo, precibelo Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús ¡Gloria a ti, oh rey! ¡Gloria a ti, oh Dios! ¡Gloria a ti, oh Dios! ¡Eres digno, rey! ¡Eres digno, oh Dios! ¡Gloria a ti, 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 oh Dios! Gracias por ver el video. Ha vencido, vamos arriba, alguien de un grito a la victoria, si se oye. Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido. Somos tus hijos, los revintos que adoran, con cielos y la tierra unimos a postrarnos. Al cordero ya no hay, al que vive para siempre. Ha vencido el león de Judá, quebrantando la muerte. Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor. ¡Vamos! A la masa, si gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre. Bien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor. Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido. Somos tus hijos, los revintos que adoran, con cielos y la tierra unimos a postrarnos. ¡Al cordero! Y al cordero ya no hay, al que vive, al que vive para siempre. ¡Al cordero ya no hay, al que vive para siempre! Ha vencido el león de Judá, quebrantando la muerte. Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor. Alabanza, si gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre. Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor. Se oiga un rugir de alabanza. Te adoramos. Canta conmigo, dice. Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios invencible. Sueles. Yo, invencible. ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete al canal!